Primer punto del orden del día, Ciudadana Secretaria. Primera discusión de los proyectos de ley orgánica de reforma del Código Orgánico Procesal Penal. Primera discusión del proyecto de ley orgánica de reforma del Código Orgánico Penitenciario. Primera discusión del proyecto de ley orgánica de amparo a la libertad y seguridad personal. Primera discusión del proyecto de ley de reforma a la ley de protección de víctimas, testigos y demás sujetos procesales. Primera discusión del proyecto de ley orgánica de reforma del Código Orgánico de Justicia Militar. Primera discusión del proyecto de ley de reforma de la ley del Estatuto de Policía de Investigación. Y primera discusión del proyecto de ley de transparencia y acceso a la información pública. Es todo de este primer punto, Ciudadano Presidente. Gracias, secretaria. Dejame el derecho de palabra al ciudadano diputado Diosdado Cabello Rondón. El diputado Diosdado Cabello Rondón solicita a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional el acceso a la tribuna de oradores desde donde va a presentar estos proyectos de ley que vienen siendo trabajados, realizados y consultados por la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional. De inmediato escuchemos al diputado Diosdado Cabello Rondón, quien explicará a la plenaria del Parlamento Nacional, ya aquí sus 277 parlamentarios y parlamentarias, los alcances y exposición de motivos de cada uno de estos instrumentos legales que trabaja la nueva Asamblea Nacional. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes queridas compañeras, queridos compañeros, colegas diputados, colegas diputadas, reciban un caluroso saludo de nuestra parte. Me corresponde en este momento hacer un planteamiento ante la directiva de esta Honorable Asamblea Nacional y su plenaria de una propuesta de reformas parciales de algunas leyes. Todo esto enmarcado en una tarea que nos fue encomendada. Hace ya unos dos meses el Consejo de Estado de la Nación fue convocado por el ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, en una reunión para revisar, se hizo una reunión para revisar todo lo concerniente al funcionamiento del sistema judicial. De esa reunión hubo algunas conclusiones. La primera conclusión inmediata fue la creación de una comisión especial para la revolución del sistema de justicia en Venezuela, que incluye una revisión del tema penitenciario, tanto en los locales preventivos como en los centros penitenciarios que ya existen en el país. Luego, ir a una revisión de las leyes, de todas las leyes del sistema de justicia, que rigen el sistema de justicia, y como tercer lugar es la reestructuración del sistema como tal, con la revisión de cada uno de aquellos funcionarios a todos los niveles que les corresponde impartir justicia. Señor presidente de la Asamblea, agradezco esta oportunidad, señor vicepresidente, que me dan de solicitar ante esta plenaria que sigamos avanzando, sigamos avanzando en función de mejorar cada día más nuestro sistema de justicia. sigamos avanzando en la revisión minuciosa de cada detalle, que nos vamos a seguir encontrando detalles, pero que tenemos nosotros la tarea fundamental no solo de revisar, sino de cambiar, de cambiar. Yo, antes de dar inicio formal a mi exposición, o a mi solicitud, me permito revisar unos artículos de esta constitución, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 2 de nuestra constitución. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, y en general, y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Artículo número 2 de nuestra constitución. Artículo 19 de nuestra constitución. Esto para enmarcarnos en el trabajo que hemos venido realizando. Artículo 19. Y el otro artículo que quiero leer, o leernos, es el 26 de esta constitución. Artículo 19. El presidente responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismo o reposiciones inútiles. Artículo 19. Del cumplimiento de esta constitución, el presidente constitucional de la República ordena esta comisión. Y en esta comisión, mi persona fue designado responsable junto con un equipo de venezolanos y de un grupo de diputados y diputadas que se sumaron de manera voluntaria a hacer un extraordinario trabajo y que no queda otra sino reconocer el esfuerzo que cada uno de ustedes, compañeros y compañeras, han hecho a lo largo y ancho de este país. Ese aplauso está como débil para estos compañeros, que en verdad han hecho un trabajo extraordinario. Yo les pido que se pongan de pie, por favor, a los compañeros que han hecho este trabajo. Perdónenme que... Y me van a dar la razón cuando lea estos números. Me van a dar la razón. Nadie vaya a creer que fueron a un centro penitenciario que está en la policía de un estado, de un municipio. Dame la lista, a estos son me voy. No, no fue así el trabajo. Se visitaron 394... Se han visitado hasta ahora. 394 centros. Se han atendido 27.963 procesados en sus distintos niveles. Estamos hablando de las visitas a los centros de detención preventivo. 27.963. Se han entrevistado a 27.963 personas, seres humanos, mujeres y hombres, jóvenes, que han estado allí. Es fácil sacar una cuenta. Según lo que hemos revisado, cada una de estas actividades duraba alrededor de 10 horas. Cada visita. Cada visita. 394 centros por 10 horas. ¿Cuántas horas de trabajo? Hay centros donde no culminaron el trabajo un día, ni dos, ni tres. Una semana completa de trabajo intensivo. Por eso digo que estos compañeros y estas compañeras merecen el reconocimiento de esta asamblea y del país por el esfuerzo que han hecho. Y les voy a decir algo adicional. Ninguno de esos centros de detención preventiva son un poco estrella. Con todas las carencias y todos los problemas que hay allí. Con todas las situaciones y las necesidades de los detenidos y las detenidas, por las razones que sean. Por las razones que hayan tenido para en algún momento cometer un acto delictivo. Se ha hecho ese trabajo, se ha revisado, se ha ordenado conjuntamente con el Poder Judicial medidas cautelares para un total de 16.064 medidas cautelares. Que tiene que ver con sitios de reclusión distintos, ser juzgado en libertad. Todo dándole cumplimiento, básicamente, a estos tres artículos de nuestra Constitución. ¿Ahora terminamos el trabajo? No, no lo hemos terminado. Ahora debemos ir también a los centros penitenciarios, a los centros de reclusión definitiva. Y que ustedes saben que el gobierno bolivariano, el gobierno nacional, ha hecho una profunda transformación de estos centros. Una profunda transformación. Y el sistema de justicia de Venezuela, el de hoy, también podemos someterlo a comparación con el viejo sistema de justicia de la Cuarta República. Podemos someterlo a comparación. Por ejemplo, esta Asamblea Nacional en la Cuarta República era dominada por tribus judiciales. Porque aquí se traían las leyes que presentaban los bufetes. Aquí me imagino que debe haber alguien que fue diputado en la Cuarta República. Seguramente. O en los finales de la Cuarta República. A mí me tocó venir aquí a ser interpelado. Más de una vez, siendo director de Conatel, por diputados que lo que querían es defender sus intereses. Y cómo se aprobaron las leyes aquí, a quiénes favorecían las leyes acá. No hay nivel de comparación de cuánto se ha avanzado en el sistema judicial en estos últimos 20 años. Con el trato a los venezolanos y las venezolanas. Si no recordemos cuántos venezolanos cayeron por, disparen primero y averigüen después. Cuántos venezolanos se les aplicó la ley de vagos y maleantes por muchísimos años, hasta que ya no pudieron más. Ha sido un cambio significativo. No es para cantar victoria. Porque si algo caracteriza a una revolución es que tiene que revisarse constantemente para ir corrigiendo los errores, corrigiendo los problemas. Y ahí hemos encontrado problemas. Hemos encontrado problemas. Y esta comisión, yo se lo dije a las personas, nosotros vamos a llegar hasta el hueso del problema en el sistema judicial. Vamos a llegar hasta el hueso. No podrán estar por delante de los intereses de los venezolanos los intereses de uno, dos o tres personas. Eso está descartado de una vez. Entonces, aquí estuvimos nosotros, para el momento de esa comisión, se planteó un grupo de leyes. Bueno, esta es la respuesta, el día de hoy es la respuesta a esa comparecencia inicial, cuando arrancamos el trabajo. Arrancamos el trabajo y hemos venido revisando. Estas son las primeras leyes que vamos a solicitar su reforma. Algunas de manera puntual. Y el trabajo sigue avanzando, pero necesitamos corregir algunos detalles en este instante. No es un trabajo sencillo. Es un trabajo minucioso, de detalles. Pero para eso nos eligió el pueblo de Venezuela. Para revisar de manera consciente cada uno de estos instrumentos legales. Vamos a pedir la reforma del Código Orgánico Procesal Penal y el Código Orgánico Penitenciario. ¿Necesario? Sí. Claro que sí. Esa es una de las realidades que hemos detectado. La denegación de la justicia. Que una persona esté detenida en un sitio y no la hayan trasladado a los tribunales por las distintas razones que haya habido. O una persona que inclusive cumplió su pena por el delito al cual fue sometido a detención, pero ya el tiempo de estar detenido sobrepasa la pena. Ahora, ¿cuántos casos hemos encontrado? De mujeres, de niños, por delitos menores, de casos de ensañamiento, de casos de corrupción terrible, de casos de corrupción terrible. Todo esto tiene que ver con un solo interés. Que la persona que está siendo procesada es inocente hasta que se pruebe lo contrario. La presunción de inocencia de quien está siendo procesado. Eso a veces tiene la rutina a no sentirse, a no verse. Y vamos acumulando. Y una excusa extraordinaria que pusieron, no, es que estamos en pandemia. No, estamos en pandemia y no podemos avanzar. Bueno, en pandemia hemos visitado 394 centros y hemos entrevistado 27.963 hombres y mujeres. Busca revisar, adecuar al momento que estamos viviendo en estas reformas muy puntuales. Y hemos pedido, y reitero la petición de todo el bloque de leyes, señor presidente, que se le dé urgencia parlamentaria. Urgencia parlamentaria al bloque este de leyes y además, presidente, señor presidente, que se designe para estudio, revisión y consulta urgente, con la urgencia del caso, una comisión mixta. Porque aquí hay leyes que son competencia de la Comisión de Política Interior, hay leyes que son competencia de la Comisión de Contraloría y hay leyes que son competencia de seguridad y defensa. Entonces, crear una comisión mixta de trabajo inmediato, salir de aquí hoy mismo, bueno, nos hemos declarado, si es así, ya votamos, ¿verdad? Si es así, esto debemos trabajarlo en el más corto laxo posible. Quienes tengan alguna sugerencia, ahí está la comisión para recibirla. También queremos presentar una nueva ley de amparo a la libertad y seguridad personales, para proteger aún más los derechos humanos, a la libertad, la presunción de inocencia, la integridad personal y el debido proceso. Una nueva ley de amparo a la libertad y seguridad personal. Garantizarle. Quien no ha tenido un familiar detenido, quien no ha estado detenido por la causa que sea, a lo mejor estas cosas son ajenas. Es un drama. Es un drama. Es un drama. Y nosotros, y nosotros no podemos permanecer con los ojos cerrados ante este drama. Fíjense que hasta ahora hemos venido trabajando y no hemos dado ruedas de prensa de nada. Creo que primera vez que hablamos de números, de manera formal, porque hemos preferido trabajar como las hormiguitas. Sin cámaras, sin fotos, ni nada, haciendo el trabajo que nos corresponde. Y vamos a cumplir, por eso le digo que tengo la plena convicción, y no solo la plena convicción, sino la determinación de llegarle hasta el hueso al tema de la revolución del sistema de justicia. Denuncias de funcionarios, sí, a todos los niveles, de policía, ministerio público y sistema de justicia de tribunales. Sí, claro que sí. Nosotros no vamos a... que serán procesados, y han venido algunos ya procesándose por la vía directa, tomando las decisiones que corresponden sin hacer bulla. Pero cumpliendo con el trabajo encomendado. Luego iríamos a una reforma del Código Orgánico de Justicia Militar, para asegurar que la jurisdicción militar se concentre en juzgar a los militares, y para que las y los civiles siempre sean procesados en tribunales penales ordinarios. Yo estuve juzgado por organizar, era activo, por el 4 de febrero, y nosotros estábamos en rebeldía, nos declaramos en rebeldía, no reconocíamos al juez. Vino el 27 de noviembre, Earle, y el 27 de noviembre ellos hicieron lo que hizo Betancur, con el carupanazo y el porteñazo, y en 5 minutos condenaban a la gente a 27, 28, 29 y 30 años. Así era, así lo hicieron en el gimnasio de la cadena militar de Venezuela. Pasa adelante, ¿cómo se llama usted? Jesse Chacón, grado, teniente, unidad, Iufan, 27 años, fuera de aquí. Esa era la justicia. ¿Y cuántos compañeros, hermanos y hermanas, que decidieron ir a la lucha armada en su juventud, porque no tenían otra opción, otro camino, otra vía, fueron juzgados por tribunales militares y sometidos a leyes militares? ¿Y cuántos fueron asesinados en aquella época? Hay más de 11 mil en la cuenta, de los cuales 3 mil aún no han aparecido los cuerpos. Es la historia. Queremos borrar esa historia, pero no olvidarla, ¿ves? Borrarla es que no volvamos a caer en esa cosa ni ahorita ni en 100 años, pero no olvidarla. Aquí hay compañeros que sufrieron en carne propia, Soto Roja, Marelis, María. En carne propia, persecuciones a ellos y a su familia. Entonces queremos hacer ese planteamiento de una reforma del Código Orgánico de Justicia Militar para que se encargue de juzgar sólo a los militares y que los civiles sean juzgados por sus jueces naturales. Cada vez que cometan un delito, independientemente del delito que cometan. Luego tenemos la reforma a la ley del estatuto de la función de policía de investigación. Recuerden que aquí fue introducido ya en primera discusión una reforma de la ley del estatuto de la función de policía, que tiene que ver mucho con la policía nacional. Esta policía de investigación tiene que ver con el 6CPC. El 6CPC. Para cubrir todo el ámbito. Y tiene mucho que ver con a quién le corresponde la investigación. A quién le corresponde la investigación. Aquí se cometieron muchos delitos, en verdad. Cuando la fiscalía en algún momento, o el Ministerio Público, cuando estaba una señora, que no voy a nombrar, pagaba y se daba el vuelto. Pagaba y se daba el vuelto yo misma. O cobraba y se daba el vuelto. Luego tenemos ley de protección de testigos, víctimas, reforma de la ley de protección de testigos, víctimas y otros sujetos procesales para crear nuevas instancias administrativas, para velar por los derechos humanos y brindar atención cuando estos sean amenazados o vulnerados. Testigos, víctimas y otros sujetos personales. Que se le garantice a cada quien que haga una denuncia, se le dé garantía de su vida. Que no reciba amenazas. Y esto tiene mucho que ver cuando el delito es cometido por alguien que tiene relación con la policía, con los organismos del Estado, con la Guardia, las retaliaciones y a quien pone una denuncia. En el caso de que alguien ponga la denuncia hay que darle todas las garantías. Todas las garantías. Y por último, una ley de transparencia para insistir en la necesidad de garantizar la ética y honestidad en el ejercicio de la función pública sobre la base de la participación ciudadana en una democracia protagónica. Lucha contra la corrupción. A todos los niveles y en todas las instancias. Que quien esté administrando recursos del Estado tenga muy claro que va a ser auditado, que va a ser revisado, que va a ser llamado en cualquier momento a que rinda cuentas. Cuentas de manera transparente. De manera clara. Que no den lugar a ninguna duda. Un conjunto de las siete primeras leyes más una que ya había sido admitida, que es el inicio. Hemos revisado y tenemos más de 22, 23 leyes que vamos a traer acá para su reforma y nuevas leyes que deben ser creadas. Para voltear patas arriba es el sistema judicial y que sea un sistema judicial que esté al servicio del ciudadano, del hombre, de la mujer. Y nosotros seguiremos trabajando y dándole forma a lo que hemos venido a hacer. Nosotros iniciamos esta jornada con 43.121 personas en centros penitenciarios conocidos como el Rodeo, la PICA, etcétera, etcétera. Y 38.737 personas en centros preventivos. Llámese las policías, el 6PC, llámese la Guardia Nacional o cualquier otra que se le ocurriera a la autoridad competente. Vamos avanzando. No nos vamos a detener. Hemos tenido, es cierto. Primero hubo un choque. Un choque. Porque algunos creían que estamos interviniendo en el Poder Judicial. No, no, no. Nosotros estamos cumpliendo con la Constitución. Ningún poder es absolutamente intocable. Aquí está la Constitución. La corresponsabilidad. Luego de algunas reuniones, entendimos y hoy podemos decir que en el 95% de los casos estamos trabajando de manera coordinada el Ministerio Público, el Poder Judicial y la extraordinaria Comisión de Diputados y Diputadas que han estado allí. Señor Presidente, por eso solicitamos ante usted respetuosamente y ya ha sido aprobado cada ley pero lo reiteramos darle una moción de urgencia a este paquete de leyes y seguramente las otras que vamos a traer porque esto nos va a permitir avanzar con mayor rapidez y que sea creada esa comisión mixta para abordar de manera integral cada una de estas propuestas de ley. Compañeros, compañeras, muchísimas gracias por escucharme, agradezco a todas y a todos y seguiremos avanzando nosotros en la revolución del sistema judicial. ¡Que viva la patria! Hace entrega el diputado Diosgado Cabello Rondón, presidente de la Comisión Especial para la Revolución del Sistema de la Justicia de estos proyectos de ley que están pidiendo su creación en algunos casos y sus reformas en otros y que coadyuvará... Ciudadana Secretaria, hay dos propuestas en mesa, por favor, la votaremos luego de agotados los derechos de palabra.